¡Hey, boss! ¡Vení pa' acá, hombre! ¡Acércate, vení! ¡Cúrate! Sí, pero... ¡Cúrate, hombre de greño! En primer lugar, quiero que no entre a mi casa por ninguna circunstancia por nada del mundo, ni aunque mi papá lo llame. Aquí la que manda soy yo. Aparte, no sé para qué entró. Y, segundo, cúbrase eso. Póngase ropa porque no me gusta que esté así, desnudo. Aparte, mis hijas están acá y no me gusta que ellas vean lo pobretona que es la gente. Entonces, cúbrase y, por favor, no esté entrando a mi casa porque no me gusta que usted venga así. ¡Vos, Eva! ¿Mi mamá está? Está hablando con tu trabajador. ¡Mamá! ¿Qué pasó, pues, mamá? ¡Ay, nada! Estos que no hacen caso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!